Saludos, buenas tardes país, gracias al mundo, gracias a esta ciudad hidalga de los 30 caballeros que nos acompaña en este viernes a través de luna tv canal 53 el canal de los campeones agradecer a toda la gente que ya nos ha seguido de 11 a 12 el mediodía a través de la nueva 106.9 en la nueva 106.9 somos comentando sin miedo en radio ahí usted tiene el contacto interactivo con nosotros se entera de las más importantes informaciones nacionales e internacionales en el día de hoy agradezco a la gente que está en la transmisión en vivo a través de nuestro facebook de comentando sin miedo y a los que están a través de la transmisión en vivo a través del canal de youtube de luna tv canal 53 el canal de los campeones dele a compartir dele a seguir y en luna tv canal 53 ahí en el canal de youtube dele a la campanita para que cuando los programas estén en vivo pues entonces a usted le llegue la notificación en el día de hoy hay que tocar uno de los temas obligatorios en la república dominicana fueron las declaraciones que se han dado en este país acerca del código procesal penal de la república dominicana uno se indigna cuando uno ve que las declaraciones que ofreció pacheco presidente de la cámara de diputados de la república dominicana y digo que uno se indigna como ciudadano porque uno se pregunta para qué pagamos impuestos en este país qué valor tiene el impuesto que pagamos en sentido general todos los dominicanos todas las empresas que funcionan en este país y digo esto porque no tenemos derecho a pedir que se sancione a un senador a un diputado a un ministro a un director de una institución pública porque no tenemos derecho a pedir que se abastezca un hospital a pedir que se construya un camino vecinal y digo esto porque a diario vivimos el problema de ver como nosotros los dominicanos tenemos que mendigarle a lo que nosotros colocamos allí a través del voto y algunos que no lo hemos colocado sino que lo colocaron otras personas porque quizás usted no votó porque pertenece a otra parte de la república dominicana etcétera el asunto es para qué pagamos impuestos en república dominicana y digo para qué pagamos impuestos si yo no puedo reclamarle al señor alfredo pacheco presidente de la cámara de diputados de la república dominicana por lo que dijo en el día de ayer que se queden con el código procesal penal viejo ya yo no jodo más con esa vaina usted tiene que joder la cantidad de veces que el país lo requiera usted no está cumpliendo allí con lo que usted quiere usted está cumpliendo allí con lo que quiere el país con lo mejor que se puede hacer desde la desde la cámara de diputados para la república dominicana usted no está allí por su cuenta usted tiene que rendirle un informe al país y usted tiene que hacerlo bien para que el país lo premie porque también aparte de eso nosotros pagamos y por eso decía hace apenas unos minutos para qué pagamos impuestos en república dominicana si tenemos senadores y diputados que hacen lo que se le pega la gana legislan como ellos quieran no como en realidad se merece que debe legislarsele al pueblo dominicano me llena de rabia me llena de impotencia tener que ver al señor alfredo pacheco decir que se queden con el código procesal viejo si fuese un préstamo de los tantos que ha sometido este gobierno el partido revolucionario moderno PRM lo hubiesen pasado al vapor y todo el mundo levanta la mano y se olvida de la controversia por eso alguien me decía que tantos pájaros hay en el congreso nacional que tantas lesbianas que tanto homosexuales hay en el congreso nacional de la república dominicana me decía alguien en el día de hoy ¿por qué? porque ese fue uno de los puntos que nosotros pasamos en el día de ayer imágenes a través de este programa ese fue uno de los puntos que trancó la aprobación del código procesal penal de este país donde el partido revolucionario moderno PRM es mayoría ah pero si hubiese sido para un préstamo en dólares aparecen los PRMistas hubiese sido para beneficiar al gobierno aparecen los PRMistas mayoría en la cámara de diputados de la república dominicana y luego tener que tirarnos el espectáculo donde Pacheco dice que se queden con el código procesal viejo ya yo no jodo más con esa vaina usted tiene que ponerlo cuantas veces sea necesario porque usted no se gobierna a usted se le paga para que Dios se viva y bien pago a usted se le paga muy bien pago señor Pacheco a los senadores y diputados de este país se le paga muy bien para que hagan lo que se le dé la gana pero les pagamos a ustedes como senadores y diputados de la república dominicana no se le está pidiendo un favor ni se le está pidiendo que saquen dinero de su bolsillo es más hasta para ir a las sesiones a ustedes hay que pagarle aparte del sueldo hay que pagarle una pequeña nómina para un personal que tienen hay que pagarle asistente hay que pagarle viáticos hay que darle pasaporte diplomático hay que darle pasaporte azul ese es el pasaporte azul hay que dárselo también que tantos privilegios ustedes tienen que deberían trabajar solamente por los privilegios que tienen en el senado en el congreso nacional y olvidarse del sueldo más los beneficios que se le pegan de que para esta época del año también se le da su cosita para que se lo repartan a su gente que son cosas que tienen que quitarse en la república dominicana es urgente porque mientras ellos se benefician en el congreso nacional tenemos niños en los diferentes hospitales de este país en los diferentes barrios lomas zonas rurales de la república dominicana ancianos niños muriendo por la falta de medicamentos que puedan curar su enfermedad o la falta de tratamientos que puedan curar su enfermedad y eso es penoso porque la misma constitución de la república dominicana dice que al ciudadano hay que garantizarle salud educación y vivienda eso tiene que garantizarlo el estado dominicano y aquí no se garantiza nada de eso eso es penoso muy penoso y llora ante la presencia de Dios por eso quería hablar del código procesal penal lo que hizo Alfredo Pacheco o lo que dijo en el día de ayer la controversia que ha traído todo esto ahora dice Omar Fernández en el día de hoy que no quedamos sin código procesal penal y es una pena no es una pena para que se fueron a un lujoso hotel de la república dominicana una comisión a que se fue supuestamente a estudiar a organizar a ver de que todo esto se hiciera bien coño y no se pudo aprobar el código procesal penal y hemos invertido un dineral para que es la pregunta para que hemos invertido tanto dinero como estado dominicano para tener una respuesta de unos senadores de unos diputados perdón irresponsables que ahora no aprobaron el código procesal penal porque no aprobaron el código penal porque no lo aprobaron perdimos casi 10 millones de pesos en un grupo que se fue a revisar eso y ahora quien reclama eso no el estado perdió tal como perdió en aquella vez que Castaño Guzmán era el presidente de la junta central electoral unas elecciones suspendidas a las 11 de la mañana algo histórico en la república dominicana algo histórico en este país cuando yo escuché eso dije aquí se va a pelear día duro a las 12 una de la tarde aquí se están oyendo los tiros y las bombas y los tanques de guerra por las calles de la república dominicana porque este país yo pensaba que se iba a tirar la calle pero los líderes calmaron porque los políticos son los que manejan esta isla los políticos son los que manejan esta selva que tenemos llamada república dominicana entonces ahí es que viene la situación quien le ha reclamado al señor Castaño Guzmán quien lo ha interpelado se pidió que se le hiciera un juicio perdón sin interpelar al congreso nacional nadie lo ha interpelado y perdimos ahí 1500 millones de pesos dominicanos en unas elecciones suspendidas pero como eso no salió de los bolsillos de los políticos como eso no salió del bolsillo de ninguna de las empresas de esos empresarios políticos de este país nadie reclama eso aquí nadie en la gestión de Rosario buscaron unos escáneres y lo compran al precio que se le dio la gana y aquí nadie dijo nada ni nadie ha auditado esa vaina ni nadie ha dicho quienes fueron los responsables de un supuesto sabotaje y que se lo llevan preso a otro lo persiguen a otro le dan golpes lo dejan en una clínica votado lo interrogan como por 7 o 8 horas y nadie sabe que fue lo que pasó en la junta luego se destapan que fue un problema que hubo en una de las computadoras que el software no se cargó ellos dijeron lo que le dio su maldita gana y perdónenme el término porque hoy es viernes y deberíamos bajar un poquito más suave pero uno se indigna con todo esto que uno ve escucha y lo sustenta en nuestro país y es penoso es penoso porque mis impuestos yo sigo insistiendo quiero saber para qué yo pago impuestos en la República Dominicana a mí me enviaron el caso de un niño que lo estuvimos pasando en los opinadores precisamente hoy ayer y antes de ayer y mire lo penoso que es esto y usted como ciudadano tiene que ponerse en ese puesto y digo que debe ponerse en ese puesto porque cuando usted ve que una familia pide la intervención de los medios de comunicación para salvar la vida de su hijo porque no tienen recursos porque no tienen donde ir y se supone que todos los ciudadanos dominicanos que no tenemos recursos cuando nos vemos apretados tenemos que ir a recurrir al Estado y el Estado está ahí para darnos las garantías el Estado está ahí para darnos el apoyo pero aquí en el país es lo contrario y por eso insisto ¿para qué pago impuestos en la República Dominicana? si este niño tiene que pagar un tratamiento de 90 mil pesos se consiguieron 50 mil la madre tuvo que salir a buscar 40 mil pesos prestados y ahora se están haciendo unos bonos de 50 pesos ¿para qué? para que ese niñito no muera y ese es el primer paso de estos tratamientos que se le tiene que poner a este niño y no ha pasado nadie del Estado dominicano que haya sido capaz de decir bueno esos medicamentos de alto costo nosotros te los vamos a conseguir en la capital o te los vamos a conseguir a través de tal laboratorio y el Estado se hace responsable y por eso yo sigo diciendo ¿para qué carajo yo pago impuestos en la República Dominicana? que alguien me lo diga si ahorita me voy envejeciente a mi residencia y no tengo una fortuna o me comí la fortuna o los 15 pesos que logré acumular durante años en la República Dominicana si me veo en medio de una situación ¿cuál es? o uno de mis hijos o una persona cercana se ve en una situación ¿cuál es la salvación que tengo? llegar a un hospital para que me dejen morir entonces ¿para qué yo he pasado mi vida pagando impuestos en la República Dominicana? ¿cómo carajo usted me dice a mí que las dos principales denuncias que hoy recibimos en esta ciudad de Santiago son las siguientes el tomógrafo del hospital Arturo Grullón de Santiago dañado no se ha puesto en funcionamiento ¿para qué tiene el Ministerio de Salud Pública uno de los presupuestos más grandes? ¿para qué nosotros tenemos un presupuesto de más de un billón de pesos? ¿para qué todo eso? si hoy una madre tiene que tirarse a las calles y sus familias con boletos de 50 pesos para poder juntar 40 mil pesos que se le cogió prestado a un banco para salvar la vida de su hijo en un hospital público y el Estado ¿y el Estado dónde está? ¿dónde está el Estado dominicano que no puede cubrir 90 mil pesos para ese primer tratamiento de ese niño? ¿para qué yo pagué impuestos si no me lo están devolviendo? ¿para qué yo pago impuestos si tengo que transitar por unas calles inseguras? ¿para qué pago impuestos si tengo que transitar por unas calles llenas de hoyo? ¿para qué pago impuestos si paso por calles iluminadas que no están iluminadas? ¿para qué pago impuestos si no tengo vigilancias en las calles pero pago para todo eso? es bueno de que nosotros como ciudadanos reflexionemos y comencemos a poner en práctica ese ejercicio ¿para qué pagamos impuestos? me mandan agua cuando quieren energía eléctrica no está mal tengo unos senadores y diputados muy bien pagos en todos los sentidos funcionarios ministros y directores muy bien pagos en las instituciones públicas me gano un sueldo pírrico y con ese sueldo pírrico tengo que pagar impuestos hasta por unos fritos verdes que me vaya a comer a un restaurante pero cuando me toca llegar a la puerta de una de las instituciones públicas me tratan como un perro me ponen a pasar el Niágara en bicicleta ese tema de Juan Luis Guerra escúchenlo el tema de Juan Luis Guerra tranquilo Bobby tranquilo cuando vas al hospital ah que se me partió una pierna yo no tengo dinero para ponerle un hierro en las piernas a este muchacho ah pues hay que cortarle la pierna es más fácil cortar la pierna que el Estado pueda cubrir el hierro es penoso no tenemos una ley de seguridad social en este país que nos proteja a nosotros porque le da más beneficio al sector ARS que a la parte humana que somos nosotros es penoso y es lamentable y todo eso porque porque pagamos impuestos para pagar senadores y diputados en un país donde nosotros somos que los pendejos somos los culpables porque somos los que llevamos a esas personas a esos puestos donde se encuentran votamos por ellos pero tenemos que ir cambiando ya la mente de hacer las cosas para que nos beneficiemos todos porque cada cuatro años no puede ser que vayamos a decir vamos a sacar este porque este no sirve porque este corrupto porque estos políticos no sirven yo no creo en políticos tenemos que agarrarnos del comunismo tenemos que agarrarnos de 30 mil situaciones porque nosotros hemos sido los irresponsables votamos por droga votamos por cuarto votamos por pica pollo votamos por receta ¿por qué? porque el estado no ha sido suficiente y cuando el estado no es suficiente a la hora de suplir lo que el pueblo necesita llegan estos políticos que se ganan los mejores sueldos con el dinero de nosotros y por eso yo digo refrán nos venden nos compran y nos hacen cargar el dinero con nuestro propio dinero porque usted se cree que el dinero que le dan a usted cuando usted va a votar por un político se lo está dando el político de su bolsillo o lo está sacando de la empresa que él tiene no recuérdese que a los partidos políticos se le mete un dineral a los partidos a los partidos políticos hasta de los impuestos de los combustibles se le entrega un dinero porque nosotros somos los esclavos de los políticos para ponerlo a vivir bien a los políticos y esa vaina en República Dominicana algún día tiene que cambiar y yo reitero donde está la parte humana de los políticos de este país yo reitero somos un país que tenemos presupuestado más de un billón billón y tenemos un presidente estrella ureña regional un hospital regional donde van todos los niños de la región y caen ahí y el único el único tomógrafo que hay no funciona y le vamos a dar 700 millones de pesos a los diputados y a los diputados para que salgan a repartirlo ahora en diciembre y tenemos el tomógrafo del hospital Arturo Grullón de Santiago sin función no funciona tenemos una señora en el mismo Arturo Grullón de Santiago tratando de conseguir un tratamiento de 90 mil pesos para salvar la vida de su hijo y vendrán más tratamiento entonces que va a hacer la madre tener que sentarse y ver de brazos cruzados como su hijo se muere en el hospital Arturo Grullón de Santiago ¿por qué? porque tenemos una institución llamada salud pública que maneja uno de los cinco presupuestos más grandes de las instituciones de este país pero no tienen recursos para pagarle un tratamiento a una familia que lleve un niño a un tratamiento de 90 mil pesos mensual tenemos un billón de pesos en presupuesto todos los cuartos del mundo porque este país lo produce y préstamos van y préstamos vienen y usted tiene que pagar impuestos y si no le bloquean la cédula y no le dan comprobantes fiscales en este país coño ¿y para qué es esa vaina? mientras tenemos allí en el Arturo Grullón un hospital que tiene un tomógrafo que no funciona ah pero ahí se estaban haciendo gestiones para privatizar supuestamente el hospital se estaban haciendo gestiones supuestamente para privatizar el hospital y se hicieron contacto en la capital pero nadie hace el contacto para ver si se consigue que se le paguen los medicamentos se le subsidie de parte del Estado a esa familia 90 mil pesos tiene la madre que salir con un boletito de 50 pesos para que se lo compren en el camino para no sentarse a ver morir su hijo esa señora que paga impuestos ese señor que paga impuestos su familia que paga impuestos y reitero ¿para qué pago impuestos en República Dominicana? ¿cuál es la garantía de que mis impuestos se le paguen a un senador a un diputado a un ministro a un director en este país? ¿garantía de qué carajo tengo? de que ese señor que está cobrando en las instituciones públicas va a seguir viviendo como un pachay a mí llevándome el diablo y que cuando salen del gobierno el que viene a dirigir los destinos de la nación mete a Juan a Pedro a Sultanejo preso y le acusa de corrupción pero el que llegó también viene a untarse la misma mantequilla a gozar de las mismas mieles de las mismas mieles del poder y nosotros como sociedad entonces seguimos facilitándole a ellos lo que ellos quieran y vamos y votamos porque ay mira ese diputado yo tengo que votar por él porque ese diputado fue el que me consiguió la receta si fulanito está vivo por él pero fue con tu dinero ay yo tengo que votar por Julito como senador o por Emello como diputado porque Emello y Julito me consiguieron que yo pudiera ponerle 10 ojesín a la casita mía o 3 tablas que me le pusieron ay no tienen allantado nos allantan y nos tenemos que quedar callados apoyarle sus vagamunderías citan el caso de una jovencita es de la zona de Jacago la jovencita que supuestamente un señor que era enlace de las gobernaciones que lo acusan de eso que supuestamente violó una niña de 15 años pero se acercó a la casa según dice la mamá y dice el ministerio público porque la familia comenzó a construir una vivienda oiga como es la situación hasta para eso de esa vaina y comenzó a regalarle materiales de construcción tablita blu arena coño y al final la familia tiene que perder su hija de 15 años porque la violaron según dicen en la familia porque aquí los malditos políticos perdónenme la palabra que les sirve sombrero que meta la cabeza porque no todos son malditos agarran y se aprovechan de la pobreza de la población para montársela encima y convertirse en héroes con el dinero que yo pago de impuestos entonces yo reitero para que carajo en República Dominicana José García usted amigo televidente usted que está en los Estados Unidos pagamos impuestos si tenemos que andar por calle como le decía llena de hoyos si tenemos que andar por calles inseguras si tenemos que salir de un aeropuerto cuando usted viene de los Estados Unidos y no sabe si lo van a atracar que ya han atracado dos familias y que ha dicho el aeropuerto internacional del Cibao que ha dicho donde están los corredores de la policía nacional el ejército de la República Dominicana que tiene que brindarle seguridad a nuestras avenidas y la misma policía nacional caramba reitero y sigo tildando o titulando este comentario con esa palabra ¿para qué pagamos impuestos en República Dominicana? ya con este comentario que quiero traer ahora es la fotografía ojalá que ya usted haya tenido la oportunidad Carlito de tener la fotografía a mano es ¿qué fue lo que pasó con Reinaldo Pared Pérez? mire eso yo me sumo a eso ¿qué pudo provocar el suicidio de un hombre poderoso de buen vivir sin problemas económicos libre del cáncer con una nieta recién nacida rodeado de amor familiar como Reinaldo Pared Pérez como Reinaldo Pared Pérez que alguien me pueda explicar por qué se suicidó Reinaldo Pared Pérez déjeme la foto ahí señor director ¿cómo se pudo suicidar una persona poderosa de buen vivir sin problemas económicos libre de cáncer con una nieta recién nacida rodeado de amor familiar que alguien explique porque todavía a esta altura de juego el país no sabe qué fue lo que sucedió con Reinaldo un hombre que apareció en su villa con un disparo con un disparo sin una gota de sangre en el alrededor pero se disparó con una glow 9 milímetros según dicen se disparó yo nunca había visto una persona que se suicidara dándose un tiro en la boca del estómago como decimos en el algo popular es la primera mira si no es la primera vez es la segunda pero para mí es la primera vez que una persona se da un tiro en la boca del estómago oigan bien en la boca del estómago y usted y usted buscaría la forma de decirse cómo se lo dio el tiro así se lo puso la pistola izquierdo así se la puso la pistola y se dio el tiro y no se ve ni un quemadito no se ve nada en la ropa dejen de jugar dejen de jugar con la inteligencia de este país señor director vámonos a nuestra primera pausa comercial cuando regresemos a nombre de Zeus aparta hotel el más grande el más completo complejo de cabañas en la república dominicana ampliamos los detalles de una serie de informaciones que nos han enviado videos desde diferentes partes de la república dominicana pausamos señor director en tan solo segundo regresamos con el contenido que nos han enviado de la república